Hola, yo soy Gabriela. Hola, yo soy Nwene. Nosotros vamos a cocinar español estupido pollo estupicado. Necesitas dos cucharadas de aceite de olivia. Necesitas cebollas y corta en cubos de pulgada. Y tres dientes de ajo bruscamente picada, están picadas. Un bote de servilla italiana de tomate. Un bote de durillas garbanzas. Necesitas dos tazas de agua. Dos cucharaditas de papita. Una cucharadita de muchaca marrón. Sal y pimienta. Dos nonajarias corta de cachos. Una papa cuba. Cuatro pollo muslos. Cuatro onzas de español, chorizo, salchichas, revestimiento secada. Calienta el aceite de olivia en un acasalora encima de mediano calor. Mezcla las cebollas y ajos. Cocina. Pasta. Subirse y vuelza. Tres ya. Con los tomates. Un poco de sal. Un poco de sal. Un poco de sal. Y pimienta. Y pimienta roja. Y pon agua. Mezcla el Zalajaria. Y papas. Azuelz con los muslos de pollo. Pral. Zobres en cima de los vegetavales. Traiga encima de la temperatura, después repite la temperatura de lo suco para medir. Cubra y hervía a hacer fuego lento hasta el pollo. Tendría aproximadamente 25 minutos. El gordo 400 metros. Mezcla el chorizo pescada. Servir el miso de el pollo al ladio fiel para empecer. Cozinha el caliente en el horno hasta que su fado está especial y fiel. Estar picante más o menos 15 minutos. Está muy rico. Riquísimo. ¡Gracias!